Por eso le dedico esta canción a todos mis seguidores que dicen ¡Malentito Castilla! ¡El hermano! ¡Ven que me vio a nacer! ¿Qué culpa tengo yo que no hubiera nacido? ¿Qué culpa tengo yo que no hubiera nacido en una cuna hermosa con varillas de oro? Mis padres son tan pobres que nadie te han tenido y los tuyos son tan ricos que te han dado de todo ¡Cuna! ¡Qué destino te ha tocado! ¡Eres un poema de tristeza! ¡Cuna! ¡Qué destino te ha tocado! ¡Eres un poema de tristeza! ¡Eres cual un niño regañado que solo llorando se consuela! ¿Qué culpa tengo yo que no hubiera nacido? ¿Qué culpa tengo yo que no hubiera nacido en una cuna hermosa con varillas de oro? Mis padres son tan pobres que nadie te han tenido y los tuyos son tan ricos que te han dado de todo ¡Cuna! ¡Qué destino te ha tocado! ¡Eres un poema de tristeza! ¡Eres cual un niño regañado que solo llorando se consuela! Yo soy un hombre humilde de casta provinciana Yo soy un hombre humilde de casta provinciana Que lucho con pujanza por la superación Nací en la cuna triste que tú desde tu cumbre Yo soy un hombre humilde de casta provinciana Que lucho con pujanza por la superación Nací en la cuna triste que tú desde tu cumbre La mira con desprezo y rellaza con fervor ¡Cuna! ¡Qué destino te ha tocado! ¡Eres un poema de tristeza! ¡Y eres cual un niño regañado que solo llorando se consuela! ¡Maldito sea! Mi vida siempre ha sido humilde y peregrina Mi vida siempre ha sido humilde y peregrina Como aquel campesino solo tengo esperanza De demostrar el mundo que un hombre con orgullo Es capaz de vencer los fieros que lo atacan ¡Ay, cuna! ¡Qué destino te ha tocado! ¡Eres un poema de tristeza! ¡Y eres cual un niño regañado que solo llorando se consuela! ¡Que no puedo hacer más nada! ¡Ay, cuna! ¡Qué destino te ha tocado! ¡Eres un poema de tristeza! ¡Y eres cual un niño regañado que solo llorando se consuela! ¡Qué culpa tengo yo que no hubiera nacido! ¡Qué culpa tengo yo que no hubiera nacido en una cuna hermosa con varillas de oro! ¡Tus padres son tan pobres que no hubiera nacido en una cuna hermosa con varillas de oro! ¡Mis padres son tan pobres que nadie se han tenido y los tuyos son tan ricos que me han dado de todo! ¡Mis padres son tan pobres que no hubiera nacido en una cuna hermosa con varillas de oro! ¡Mis padres son tan pobres que no hubiera nacido en una cuna hermosa! ¡Mis padres son tan pobres que no hubiera nacido en una cuna hermosa con varillas de oro! ¡Mis padres son tan pobres que no hubiera nacido en una cuna hermosa con varillas de oro! ¡Mis padres son tan pobres que no hubiera nacido en una cuna hermosa con varillas de oro! ¡Mis padres son tan pobres que no hubiera nacido en una cuna hermosa con varillas de oro! ¡Mis padres son tan pobres que no hubiera nacido en una cuna production de oro! ¡Mis padres son tan pobres que no hubiera nacido en una cuna hermosa con varillas de oro! En ti no te he tocado, eres un poema de tristeza y eres cual un niño regañado que solo llorando se consuela.